Hola a todos, el día de hoy me siento muy honrado y contento porque tenemos con nosotros aquí al doctorante Edwin Emeth y pues realmente es un placer para mí, él ha sido uno de mis profesores en el diplomado de ITECOC y que ustedes verán que realmente pues tiene una gran trayectoria y también una gran capacidad en cuanto a las ciencias del comportamiento, entonces me voy a permitir presentarlo para aquellos que en su momento anden aquí o por redes sociales y que vean esta grabación en el momento que se publique, pues él es el doctorante Edwin Emeth Delgado Pérez, tiene cuenta con una licenciatura en psicología, una maestría en ciencias del comportamiento con opción análisis de la conducta, es candidato a doctor en ciencias del comportamiento en opción análisis de la conducta, algunas cuestiones que tienen que ver con su información laboral, es colaborador del centro de investigación científica y de educación superior de Ensenada como especialista en psicología y cambio conductual en proyectos de tecnología aplicada a la salud, videojuegos serios, aplicaciones para celular psicoeducativas y plataformas web de enseñanza para facilitar el cambio conductual, es terapeuta conductual, infanto, juvenil y parental, es profesor de distintas asignaturas de maestría y licenciatura, algunas asignaturas como metodología de la investigación, psicopatología infantil, psicología de la salud y modificación de la conducta, cuenta con distintas publicaciones, que en este caso también él nos va a detallar un poco más acerca de esto cuando hablemos de la trayectoria académica, como por citar a la importancia de la comunicación del adulto con el niño en los primeros años de vida, por FAPE España, también hay una en inglés que igual gustaría que a lo mejor nos comentara, y entre varias contribuciones que ha hecho en el ámbito de la investigación, pues también él es de alguna manera uno de los docentes principales de ITECOC en la formación del diplomado y la maestría, si no me equivoco, y entre varias otras acciones, ¿sí? Bueno, me siento muy engrado junto a usted, doctor Edwin Emery. Muchas gracias por invitarme, oye, la verdad es que este tipo de plataformas a mí me gustan mucho, porque creo que la divulgación científica es un trabajo muy noble, Hugo, y es importantísima para las ciencias del comportamiento mantenernos como con este ejercicio de proliferación, de que todos conozcan el trabajo que se hace en esta área y que también se den cuenta de que está al alcance de todos, realmente. Entonces, muchas gracias, Hugo, por la invitación. Pues como les digo, yo me siento muy honrado, la verdad, que el doctorante Edwin Emery esté aquí con nosotros, la verdad es un excelente profesor y psicólogo y además, pues, modificador de la conducta. En ese sentido, pues, hemos aprendido mucho acerca de, pues, el diplomado que por ahí nos impartió, y creo que esta, en esta charla, en este momento que vamos a tener con ustedes, pues, vamos a ir considerando algunos elementos, si ustedes quieren profundizar en ellos, pues, este, pueden tomar alguna capacitación o pueden inscribirse al diplomado o algún curso con el doctorante Edwin Emery, porque, pues, este, lo que vamos a manejar aquí va a ser de una forma, pues, este, un tanto más sintética, un poco más, más, este, su momento accesible para también la población en general. Y bueno, en este caso, o sea, vamos a avanzar, como es de costumbre, nosotros preguntamos un poco acerca de, de los valores personales y profesionales, en el sentido de conocer un poco más a las personas que son nuestros ponentes y nos apoyan aquí en el canal de divulgación. ¿Cuáles son los valores personales y profesionales que quieran su, su práctica como profesional? Doc. Principalmente, completamente ética. La ética es, este, absoluta. Realmente yo, mis estudiantes, algo que les comento y que de repente a veces los saca un poco de onda, los molesta un poquito, les llega a molestar, es que yo les digo que en nuestro trabajo no vale el echando a perderse, aprende. Este, no hay margen, no hay, o sea, que tenemos que educarnos en el sentido de que no es para nosotros permisible cometer ningún error. Este, tenemos una, como una idea de la psicología muy folclórica, muy laxa, este, en el que no hay una metodología, que no es necesario que nosotros seamos estrictos en, en, en el seguimiento metodológico o en la estructura de las sesiones terapéuticas inclusive o en cualquier otra aplicación de la psicología y eso es completamente erróneo. Nuestra área tiene una metodología muy particular o metodologías muy particulares. Este, olvídate tú si no, no te interesa lo conductual, puede que te interese. Inclusive la gestalt también tiene su metodología con cierto nivel de rigurosidad. Entonces, este, partiendo de ahí la ética totalmente, este, exagerada inclusive. Este, es como, prefiero exagerar a, a, a pecar de ingenuo en este caso, ¿no? Este, también el apego, el apego al enfoque que manejo, el, el apego completo. Si tú quieres, hasta radical al enfoque conductual es importante para mí. Inclusive cuando, cuando empiezo a dar clases con mis estudiantes, se nos etiquetan de repente como cognitivo-conductuales porque es como lo que más ha proliferado, ¿no? En esta área. Llegan y me preguntan mis estudiantes, profe, este, ¿usted es cognitivo-conductual? Y no. También llegan a los pacientes, no los corrijo, que llegan los consultantes y me dicen, ah, estoy buscando un terapeuta cognitivo-conductual. Al inicio no digo nada, pero ya después sí aclaro que no, aquí no hay cognitivo-conductual. Aquí hay conductual y se acabó y si eso, eso es lo que sé hacer. Este, y eso es lo que me sale. Entonces, esas dos vertientes, ¿no? Particularmente el completo apego a la metodología y este, la ética, diría que son dos ejes centrales de mí, de mi práctica. Eh, ya se me, ahorita no se me ocurre que otro. Este, fue una muy buena pregunta, Hugo. Pero ya si se me ocurre otro, después te platico. Este, el uso del reforzamiento positivo, diría también como parte de la metodología. Este, se me entrenó para, para que mi práctica primara el uso del refuerzo positivo, este, ante los comportamientos, este, deseados del, del consultante. Y bueno, creo que eso sería como lo más importante. Super. Pues ahora sí que también para conocerlo un poco más y que la audiencia lo conozca un poco más, nos puede comentar algunos aspectos relevantes acerca de su trayectoria académica o alguna anécdota que quiera, que quiera señalar en cuanto a su formación, a la, el tema también de las publicaciones un poco. Me la salté las de, las que están en inglés. Ya, este, híjole, yo no soy muy, muy bueno ni muy hábil para esta parte del currículo, ¿no? Siempre, siempre me lo salto también, aunque sí sé que es importante para, para que las, los estudiantes sepan y los consultantes sepan con quién estás tratando, ¿no? Pero se me hace muy difícil, luego se me olvidan un montón de cosas. Este, pues mira, soy licenciado en psicología, hice una maestría en modificación de conducta, bueno, en análisis de la conducta por la Universidad de Guadalajara. Este, y actualmente estoy terminando mi doctorado en análisis de la conducta también. Mis publicaciones, las que están en inglés que viste por ahí, las, las, este, las publiqué en un congreso que se llama ABAI, no sé si los he escuchado, ABAI International, que es como el, el congreso más grande, es como las olimpiadas de análisis conductual a nivel internacional. Entonces, este, todos los que son analistas que quieren ir a un congreso que se congregan en alguna parte del mundo que cada año está cambiando y entonces, este, me tocó llevar un pequeño proyecto de investigación que en ese entonces estaba trabajando con un doctor del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento de aquí de, de, bueno, de Guadalajara. Y el, el, el doctor, este, de apellido Burgos, estaba estudiando, este, en ese entonces, lo que son redes neurales, una especie de, de, vamos a decirle, comportamiento basado en inteligencia artificial. Entonces, hicimos un par de pequeños experimentos basados en, en condicionamiento pabloviano, este, pero a partir de la creación de, de, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero a partir de la creación de, o más bien no creación, sino a partir de estructuras que se llaman arquitecturas de redes neurales y, y de ver cómo estas, este, simulaban el comportamiento pabloviano, las respuestas pablovianas. Entonces, este, está en inglés porque es un congreso donde la organización es, es este, pues el lenguaje es en inglés, pero fue en Mérida cuando, donde presenté eso, fue en Mérida. Siempre, cada año, y quiere, quería hacer una anécdota chistosa, chistosa, bueno, no fue tan chistosa para mí. Cada año es en un lugar muy exótico y muy, muy genial, este, este congreso. Hubo años en que fue en Francia, otro fue en Kioto, Japón, otro fue en, en Grecia. Y cuando yo por fin pude ir, porque en otros congresos no, no había podido ir, cuando yo por fin pude ir, fue en Mérida. Entonces, no es que, no es que sea menos exótico, pues las, las personas que vinieron de otros países estaban muy, muy, muy felices de, 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 de venir a México, a Mérida, porque es un lugar muy, muy bonito. Pero, pues, yo estaba aquí cerquita, ¿no? O sea, yo no, no, no pude salir del país a presentar mi trabajo. Pero eso, esos, esos dos, este, proyectitos los presenté en ese congreso. De allí en fuera tengo esa publicación de comunicación que hice en colaboración con una amiga que se publicó en España. Es un pequeño librito sobre comunicación en la primera infancia. Ese está publicado en España y lo demás básicamente son, son estudios sobre tecnología aplicada a la salud. Videojuegos, creación de videojuegos en donde el, la médula del, del, del juego tiene que ver con, con principios del comportamiento aplicados dentro del juego. Entonces, eso es como, de eso sí me gusta un poquito hablar porque, porque me enorgullece un poquito el trabajo que hago en colaboración con estas personas, con estos ingenieros que, que son increíbles. Perfecto. Pues vamos a empezar con la cuestión del tema. En este caso le estábamos pidiendo a doctorante Edwin Emet que nos compartiera algo acerca del abordaje de la ira desde la perspectiva conductual. Un asunto que para muchos, este, es un tanto difícil que algunos, por ejemplo, dicen, yo tengo hasta un cierto tope de, de atención. Personas que, que no saben manejar bien su ira o cuestiones que tienen que ver con violencia, las, las, este, la refiero, ¿no? En ese sentido, pues, el tema es algo, pues, muy interesante y además es que esta experiencia, vamos a decir, este, privada, esta conducta privada acerca del enojo, pues, tiene distintas, este, variantes, igual vamos a ir comentando y tenemos algunas preguntas que van a guiar esta, esta entrevista. En ese sentido, aquí el, el primer punto es, ¿cuándo el enojo como conducta privada nos puede llevar a ciertos problemas? Y ahí, en ese sentido, estamos, este, inmersos la gran mayoría de nosotros, la población también. Este, primero, creo que sería importante iniciar por definir este tipo de comportamiento, ¿no? El enojo. El enojo es un comportamiento emocional, sí, vamos a decir que es una, es un, es una respuesta emocional de, del organismo emocional, y como tal, es una respuesta, vamos a decir que como respuesta es fisiológica, que después, claro que de acuerdo a los, a la, a la interacción que el organismo tenga con su entorno, va a tomar otras formas. Puede ser que, dada su historia, se convierta en una, como una mezcla entre respuesta pabloviana como emoción y también tenga otras operantes que se involucren con, con este comportamiento. Tenemos el caso, por ejemplo, de, de, que el, el enojo como conducta privada es una emoción, por eso es a lo mejor privada, que conlleva a su vez una serie de otros comportamientos como la agresión, por ejemplo, o como la violencia, que de acuerdo a, eh, un, este, número bastante robusto de estudios, eh, indican que no es lo mismo, eh, ejercer acciones violentas que ejercer acciones agresivas a partir de, de esta respuesta emocional que es el enojo. Si el enojo puede producir una serie de operantes, eh, como la violencia, o una serie de otras, este, comportamientos responsivos o reactivos como la agresión. Este, entonces, cuando el enojo tiene estas manifestaciones conductuales, o sea, se que no se queda en conducta privada, es cuando podemos decir, ok, aquí puede haber un problema. La agresión como comportamiento, la agresión como conducta manifiesta, puede convertirse en algo disruptivo en el medio ambiente de la persona. Y disruptivo, quiero decir, como, este, algo que desequilibra, algo que, que rompe con el equilibrio ambiental, algo que es notorio, algo que, que perturba el equilibrio ambiental. Y en este caso también, este, la violencia como un comportamiento emitido por el organismo, o sea, cuando alguien ejerce violencia, el enojo, o sea, ya no es, este, ya no es una conducta encubierta, ¿verdad? Ya no es una conducta privada, sino que ya estamos traduciéndolo a, a, a otra. Se está manifestando en el comportamiento de otra manera. Entonces, es cuando yo creo que se transforma en una, en un comportamiento observable que, eh, dependiendo de la intensidad, magnitud o frecuencia, es que se puede convertir en un problema para, para la persona y para el entorno de la persona, porque son comportamientos suelen ser muy salientes, sobre todo la agresión, suele ser muy, es muy, como una, como una, como un incendio, ¿no? Este, siempre la agresión va a ser mucho más notoria que la violencia, este, y es como una bomba que explota. No sé si me explique, Hugo. La verdad es, es una forma muy, muy precisa de poder, este, mencionar todo, todo lo que tiene que ver con esta experiencia o esta conducta privada, que luego, entonces, si el individuo, el organismo no sabe cómo, eh, vamos a decir, regular, pues puede, puede ser observable, irse a, a, a un nivel de, donde pueda causar algún tipo de daño. En ese sentido, este, aquí hay un, un elemento bueno que ya, usted ya, ya nos comentó acerca del enojo como respuesta, pues, del organismo, que es parte, precisamente, de una, una respuesta emocional. Eh, algunas, algunas personas lo que hacen es tratar de, de, eh, evitar, esta experiencia emocional, este, o no experimentarla, o decir que es algo malo, y esto, pues, puede, muchas veces, en lugar de ayudar, afectar. Igual, también, este, no sé si quiera complementar un poco más acerca de, de esta, de este aspecto, ¿no? De la, como respuesta del organismo, una respuesta natural, emocional. Sí, eh, fíjate que, por supuesto que hay un componente psicológico en, en las emociones, pero, principalmente, es un componente fisiológico. Entonces, eh, en ese sentido, eh, este tipo de respuesta fisiológica, emocional, vamos a entenderla como una respuesta natural. Es una, no, no, no podríamos, o no sería conveniente etiquetarla, porque somos, estamos muy educados en la etiqueta de conductas buenas y conductas malas, conductas salud, digo, emociones buenas, emociones malas, emociones saludables, emociones no saludables. La verdad es que solamente son emociones. No hay tal etiqueta, ¿sí? Eh, la, la función de la emoción es lo que debemos considerar. En este caso, el enojo cumple una función ambiental, eh, en muchas ocasiones, tal vez de defensa del organismo. Eh, por eso partimos de ahí, entendiendo la, el enojo como un evento fisiológico del organismo, una reacción fisiológica del organismo ante determinados eventos ambientales. A lo mejor una, a lo mejor un evento que se percibe como amenazante, a lo mejor alguna situación que el organismo, la persona percibe como, como riesgoso, y entonces es cuando reaccionamos de, de cierta manera. Eh, cuando, cuando manifestamos estos comportamientos, a lo mejor agresivos o a lo mejor violentos. Y esta, esta distinción, por supuesto que es importante, quizá, de, debo particularizar esta distinción. Cuando hablamos de agresión, hablamos de reacción. Hablamos de una respuesta natural del organismo que se produce como un mecanismo de defensa. Eh, la agresión es reactiva. La agresión, la agresión, para algunos autores es instintiva. Y en el cambio, la violencia, la violencia se considera como, eh, una, un comportamiento, eh, que es intencional, inclusive. Que es intencional de daño. Entonces tiene un componente social. Esto sería como una, una distinción importante. Una persona responde agresivamente, Hugo, cuando usualmente se le está castigando constantemente. Una persona, no necesitas tener esta historia de castigo total, completamente, para iniciar una respuesta violenta. La violencia puede ser intencional y anticipada. La agresión, no. La agresión se da como una respuesta ante una presión o ante un castigo excesivo por parte de otro organismo. Es decir, si yo me la paso molestándote, molestándote, haciéndote sentir mal, castigándote de diferentes maneras, vas a, al final, tal vez vas a empezar a generar un comportamiento agresivo hacia mí. La agresión suele ser una respuesta ante que un organismo se sienta muy castigado. O muy agredido, muy, muy violentado. Qué interesante todo esto que usted está compartiendo. En ese sentido, podemos decir que el enojo como experiencia emocional es algo totalmente natural. No podemos clasificarlo si es bueno o es malo. Más bien es una respuesta emocional, una respuesta del organismo. Y es muy importante terminar esta cuestión de la discriminación para poder diferenciarla de un comportamiento violento, un comportamiento agresivo y una conducta privada de enojo que puede ser experimentada en cualquier momento, por cualquier circunstancia, pero realmente lo que a otros a veces es el comportamiento violento. En ese sentido, el otro punto es sobre el papel de la cultura en la expresión de la agresividad y cómo esta agresividad o este comportamiento agresivo muchas veces se ha reforzado. Eso me llamó mucho la atención de las clases con usted. Acerca de cómo muchas veces esta sociedad y esta cultura, en lugar de, vamos a decir, pues actuar de alguna u otra forma, a veces refuerza este comportamiento de agresividad. Vamos a compartir un poco más. Sí, fíjate, es como muy común, sobre todo en el consultorio. Actualmente hay un elevado, hay un, digo, al menos en mi práctica, tengo un elevado número de casos que tienen que ver con, no sé si has escuchado del diagnóstico de negativismo desafiante o oposicionismo desafiante. Al menos en mi consulta privada es el pan de cada día. Tengo lleno de eso, es lo que más tengo, oposicionismo desafiante. Y entonces los papás llegan y me dicen, mi niño se está comportando de forma muy agresiva, explota terriblemente, rompe cosas, jalonea cosas. Tengo uno que amenaza con cuchillos a los papás. Entonces, tengo otro que agarró un desarmador y quiso entrar a la fuerza al cuarto de la mamá, así como clavándolo hasta que abrió un agujero. Entonces, este tipo de comportamientos, los padres llegan y me dicen, algo le está pasando a mi hijo. O sea, no sé qué es, pero algo le está pasando a mi hijo. Tenga aquí, ayúdeme. Si bien, cuando estamos hablando de comportamientos agresivos, estos se dan, como te platiqué, por una reacción del organismo, son reactivos, por ejemplo, a determinados estímulos, también pueden volverse operantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierten en comportamientos que le funcionan a la persona para operar en su ambiente. Porque obtienen refuerzo positivo. Por ejemplo, puede iniciar con una explosión emocional en la que patea, grita, brinca, rompe cosas, porque a lo mejor el niño quiere obtener algo. O el adulto, inclusive, quiere a lo mejor obtener algo, como por ejemplo, que una relación no se termine, ¿verdad? Tú vas, Hugo, y dices, quiero terminar la relación con esta persona, la que quieras, laboral, amistosa. Y entonces le dices, ¿sabes qué? No está funcionando esta colaboración entre tú y yo, y creo que mejor aquí la cortamos, ¿no? Y entonces esta persona de repente se pone roja y explota, y te dice que eres injusto, que eres una mala persona, Hugo, porque no la entiendes, no la toleras, que tú no entiendes lo que esta persona sufre, ¿no? Y entonces ves esta explosión, esta desregulación emocional como resultado de este evento, ¿no? Que tú propiciaste, aparentemente. Este tipo de comportamientos usualmente le ha funcionado a la persona para algo cuando llegamos a este punto. Probablemente si tú le dices a esta persona, no, bueno, espérate, ya cálmate, hablemos. No te pongas así, a ver, ¿estás bien? No, no me asustes, a ver, tranquilízate. Este comportamiento explosivo, agresivo, ya está sirviendo para controlar el ambiente, en este caso controlar tu conducta, Hugo. Que ya te ibas, ya querías terminar la relación, y entonces esta persona explota y hace que te quedes. Y entonces tú refuerzas al quedarte la conducta de explotar de la persona. No sé si me explico. O estoy siendo muy, 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 este, muy confuso. Tú dime. Está genial, está genial, está genial. En el caso de los niños funciona también igual. De hecho, hace poco tuve la fabulosa oportunidad de moderar un panel en el que estábamos hablando con otros, tres especialistas del análisis de la conducta. Y uno de ellos, que me pareció maravilloso, Martín se llama, es un profesor de la UNAM, nos decía que tal vez es erróneo, digo, no sé si usó la palabra erróneo, pero lo parafraseo, tal vez es erróneo tipificar el comportamiento como comportamiento infantil, comportamiento de adulto, comportamiento, comportamiento, no sé, de adictos. Entonces, finalmente es el comportamiento general. No hay que tipificarlo. El comportamiento es el comportamiento y responde a las mismas variables, y a las mismas leyes de la conducta que tú y yo conocemos, Hugo. Entonces, si esto es... Cuando te hable de conducta infantil o conducta de un adulto, la verdad es que es lo mismo, no hay una diferencia. El niño también va a explotar, el niño también va a agredir, y si el papá dice, ok, ya no te enojes, a ver qué quieres, o si el papá se pone y lo regaña al niño, y es que ya te dije, y se pone al tú por tú, y se gritonean los dos, pero no logra tranquilizar al niño, el niño sigue explotando y sigue enervado y sigue creciendo el enojo, a final de cuentas, el comportamiento recibió atención del ambiente y el comportamiento funciona para algo. Entonces, muchos de los comportamientos de explosión, de agresión, de enojo, suelen ser muy fácilmente reforzados por nuestra cultura. Porque estamos muy acostumbrados, sobre todo, no sé si es algo latinoamericano o mexicano, yo creo que es latinoamericano, que queremos resolver todo ya. De que si yo me enojo contigo, Hugo, yo no puedo tolerar el malestar de estar enojado contigo, y yo quiero ahorita que tú me digas por qué estás enojado conmigo. Aunque tú estés todo enervado y enojado y fúrico, yo no te dejo salir, te digo, a ver Hugo, no te vayas, y nos vamos a quedar aquí hasta que tú me digas por qué estás enojado conmigo, y quiero que lo resolvamos ahorita. Entonces estoy reforzando el comportamiento tuyo de enojo. Hace un rato estaba con una amiga platicando y me dijo, esta amiga también es analista del comportamiento, y me dijo que se enojó con su novio. Por algo, ¿no? O sea, se enojó con su novio y estaba muy, muy enojada y venía así como renegando en el auto. Entonces el novio, en su desesperación, porque él era muy, muy castigante ver a su novia enojada, volteé y le dice, oye, ¿quieres unos taquitos? Y entonces mi amiga dice, ay, se me bajó el enojo de inmediato y ya me fui muy contenta a comerme mis taquitos. Y ya le dije, pues sí te diste cuenta que te reforzó el enojo, ¿verdad? Que te premió por estar enojada, te recompensó el enojo. Reforzar es lo correcto aquí. Y me dice, sí, pero pues ya ni modo, me di cuenta después, me dice. Entonces, somos muy dados en esta cultura, tenemos una cultura de lo inmediato y de querer arreglar las cosas rápido y eso en muchas ocasiones termina por generar este reforzamiento de la conducta, vamos a decirlo, de la conducta no saludable, por así decirlo, de una conducta que puede ser como funcional, pero no óptima para el organismo, no óptima para operar de manera completamente saludable en el entorno. Entonces, yo diría que sí, efectivamente, hay una influencia muy importante del refuerzo social en nuestros comportamientos emocionales, sobre todo el enojo. hay muchas personas que tienen un enojo muy reforzado, muy reforzado y que todo el tiempo están enojados porque se les ha reforzado tanto el enojo que es un comportamiento que perpetúa casi todo el tiempo en ellos. Eso es perfectamente posible. Es algo muy interesante en el sentido de que desde, pues ahora sí que los infantes hasta los adultos mayores, como usted ahorita nos está comentando, por lo general lo que se va a hacer es cuando hay un problema resolverlo inmediatamente lo más fácil, lo más rápido y entonces no nos damos cuenta que en ese momento, por ejemplo, un comportamiento disruptivo de berrinche y muchas veces se ha reforzado socialmente por los padres o por, en este caso, los maestros mismos y bueno, se sigue repitiendo y después, o sea, se va generalizando a otros ambientes. Totalmente. Justamente eso es lo que pasa. Muy bien planteado, Hugo. Pues todo esto es algo muy interesante. Hay muchas cosas que son son importantes. me llama la atención en este caso ahorita no sé igual no está dentro del guión pero están las secuencias entonces pablovianas y pueden ser secuencias operantes y al mismo tiempo darse darse ambas ¿no? en un entorno en un ambiente determinado en donde el organismo forma parte en ese sentido también me llama mucho la atención lo que nos estaba comentando acerca de de que la conducta violenta es una de las de las hipótesis explicativas sería el hecho de que si es muy castigada la persona también puede desarrollar a largo plazo a lo mejor ciertos comportamientos violentos me gustaría que nos comentara un poco más acerca de este de ese tema porque creo que hay varias personas que luego a veces tienen tienen estos estos problemas que dicen bueno yo me comporto de forma violenta no sé por qué lo hago o sea y ya o sí o luego tienen que ir a esto que se llama como control de la ira ¿no? este terapia de control de la ira porque justamente tienen que aprender a controlar sus impulsos sus respuestas impulsivas ante ante eventos pero fíjate que entonces aquí volvemos a esta gran distinción entre lo que es la violencia y la agresión hay un estudio ahorita no recuerdo si es de Hull debí debí haber anotado pero hay un estudio sobre sobre el efecto del castigo en los organismos muy viejito pero muy interesante sobre qué pasa cuando a la ratita la castigas este constantemente ¿no? generas un castigo constante entonces lo que se observa del por eso el castigo no es tan recomendado terapéuticamente porque el castigo tiene una propiedad bien curiosa y el castigo aplicado constantemente tiene la propiedad de tres cosas básicamente ¿sí? número uno genera respuestas emocionales de la persona castigada hacia el castigador por ejemplo si tú eres muy castigante conmigo Hugo yo voy a generar a lo mejor miedo hacia ti o enojo cuando te vea ¿sí me explico? número dos genera respuesta de evitación no te voy a querer ver voy a tratar de evadirte voy a tratar de no toparme contigo ahí viene Hugo este no no quiero verlo me da miedo no quiero verlo ¿no? y finalmente una de las respuestas más interesantes es que también a la larga se tiende a generar este una respuesta agresiva hacia el castigador en estos estudios hubo en estos estudios de ratitas hubo muchos eventos en los que la rata agredió al experimentador en algún punto del estudio entonces nosotros nos encontramos con por ejemplo relaciones de parejas en las que uno de los de los miembros de la pareja ejerce constantemente violencia de algún tipo ¿no? abuso verbal abuso físico violencia económica ojo por eso digo la distinción entre violencia y agresión la violencia tiende a ser no reactiva tiende a ser intencional yo Hugo no te dejo salir porque no quiero que salgas yo Hugo no yo no te doy dinero porque no quiero que 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 te vayas ¿no? por ejemplo si tú tienes dinero te vas a ir estoy inventando pero esa anticipación y esos comportamientos que son intencionales para ejercer control sobre otro organismo son violentos yo te violento a ti entonces si yo te estoy constantemente violentando si estoy constantemente castigándote eventualmente vas a generar una respuesta agresiva conmigo ¿qué pasa? que en algún momento yo tuve una paciente que me mandaron y me dijeron está loca esa mujer está loca mira aquí hay grabaciones de esta persona en los que mira cómo se comporta y si en la grabación la señora estaba pues fuera de sí ¿no? gritando aventando cosas y siendo grosera y entonces cuando yo siempre sospecho esos casos cuando llega conmigo y hablamos pues resulta que tenía años sufriendo violencia por parte de su pareja violencia física le controlaban el dinero la amenazaban constantemente con que le iban a dejar una serie de abusos claro que al final explotó y como recuerda que la agresión es reactiva la agresión no se piensa es una respuesta automática instintiva pues claro que cuando uno está agresivo no piensa nada Hugo es como un incendio uno explota como una bomba la agresión es aparatosa es vistosa es exagerada entonces claro que la persona que es violenta aprovecha y graba en este momento en este caso ah mira está loca usualmente a las personas que responden de manera agresiva se les tipifica si no mira es agresivo pero justamente como las personas que ejercen violencia no son la violencia no es aparatosa la violencia no es como así una explosión pues por lo general no se ve tanto la agresión si se ve porque es una respuesta ante un exceso de castigo muy probablemente entonces cuando una persona va a terapia a control de la ira pues más bien primero tendríamos que definir operacionalmente si va si va porque es una persona violenta que ejerce violencia en su entorno que yo veo más difícil el control de ahí del enojo yo lo veo mucho más difícil que que si es una persona agresiva si es una persona agresiva casi estoy seguro este Hugo que va a ser porque o está muy estresado muy ansioso o porque está sufriendo mucho en su ambiente superinteresante la verdad hay que bueno la audiencia igual esto es una forma de precisar un poco más esta cuestión las reacciones que tienen muchas veces los y que dicen no es que no tiene explicación no sabe por qué reacciona de esa manera o no sabe por qué se comporta si existe una explicación pero muchas veces se desconoce la función de ese comportamiento y bueno en el caso ya de los compañeros psicólogos cuáles pudieran ser algunas pautas para evaluar este comportamiento o estos comportamientos haciendo esta distinción del enojo y la cuestión de la violencia podrías repetirme tu pregunta se cortó un poquito ok si está más dirigida a los compañeros de psicología algunas pautas para la evaluación de la de la conducta de enojo partiendo del análisis funcional por ejemplo no sé igual decía haciendo esta distinción con el comportamiento violento porque también pues ahí es un tanto distinto ¿verdad? sí claro sí este te refieres a que 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 distinción tiene este entre un comportamiento violento y uno agresivo en términos de análisis funcional fíjate este esto que mencionas antes de que comentaras esto es bien interesante porque efectivamente una gran bondad del análisis de la conducta es que genera mucho alivio porque permite explicar por qué nos comportamos o por qué me está pasando lo que me está pasando en ese sentido llega una persona con mucho malestar el ambiente el ambiente lo ha tipificado como agresivo y entonces este cuando tú le explicas el por qué le pasa esto hay un alivio importante por lo general y y por lo tanto tiene una hay una solución ¿no? por supuesto que hay una gran distinción entre entre un comportamiento agresivo y uno violento en términos de análisis funcional en principio como te comento el la agresión surge como una reacción ante un exceso de castigo la consecuencia constante de la persona que responde de manera agresiva es que sufre de mucho castigo en su ambiente y en el en el comportamiento violento es un poco más particular probablemente lo que puede estar sucediendo es que en su historia de aprendizaje este comportamientos que son de esta naturaleza como de lastimar a otros fueron permitidos y reforzados por el medio ambiente por ejemplo papás que el niño le jala el pelo a la mamá o al abuelito y se ríen ¿no? y jajaja que 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 chistoso eh o comportamientos como como decirle una grosería a un pariente y que todo mundo se lo celebre como es como muy clásico ¿no? en nuestra en nuestra cultura que se le celebren el ejercicio de estos comportamientos y que sea un como una crianza sobre esto puede ser una explicación un factor un una posible explicación ante ante este ante este tipo de comportamiento violento está está muy interesante en el sentido de que por ejemplo uno de los de los problemas que tenemos en la cultura todavía mexicana no sé en otros países como como se esté llevando a cabo pero es esta esta cuestión del del machismo ¿no? que muchas veces se maneja eh pues los hombres no deben de llorar deben de contener lo que sienten muchas veces son son castigados o en algunos comportamientos son castigados y algunos otros comportamientos son reforzados el hecho de que pues por ejemplo golpea a la mujer o que llegue en un estado de veridad a su a su casa y golpea a sus hijos este pues para algunas personas la cuestión de del machismo pues lo ven como algo normal o algo cotidiano normalizan este comportamiento violento y por eso me llama mucho la atención la cuestión de de estas líneas como también poder entenderlo funcionalmente si por supuesto esta parte de 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 la normalización como tú mencionaste de ciertos comportamientos por supuesto apela a que a que en nuestro ambiente existe la habituación o sea en nuestro repertorio este de comportamiento existe el fenómeno de la habituación entonces no importa que tan saliente sea un estímulo que tan que tan molesto pueda ser un evento eventualmente terminaremos habituándonos ante la presencia de ciertos estímulos y nuestra respuesta va a dejar de ser vamos a dejar de responder eventualmente ante esto entonces la normalización es un es un evento es un fenómeno natural de nuestro organismo e interacción con el ambiente este muchas veces pues para bien para bien de nosotros muchas otras pues no tanto verdad este terminamos permitiendo acciones como tú decías violentas acciones que que no nos son saludables y bueno pero eso se apela eso se explica con el fenómeno de la habituación que es un fenómeno pabloviano interesante todo esto que estamos este en su momento aprendiendo el doctorante Edwin Ahmed ahora en la cuestión que también me llamó mucho la atención en las clases que nos habló acerca del control de estímulos es algo que yo no había o bueno no nos habían comentado mucho y es algo que es sumamente interesante en la modificación del comportamiento claro nos quiere comentar algunas algunas líneas sobre sobre esto el control el control de estímulos es básicamente vamos a entender que de repente es difícil entender que los condicionamientos que tenemos las respuestas que tenemos hacia el medio ambiente son controladas por el ambiente o sea luego entramos en conflicto porque decimos pues no yo tengo control sobre mí no 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 es cierto tú respondes a eventos ambientales nosotros respondemos a eventos ambientales todos nosotros como organismos que vivimos en esta tierra pues respondemos al ambiente somos controlados por el ambiente yo respondo en función de los estímulos de mi entorno yo en ausencia de un estímulo no respondo o en presencia de un estímulo con el que tengo historia respondo por ejemplo para ti esta taza esta tacita pues a lo mejor no sé si significa algo para ti si tú la ves o a que la asocias por ejemplo algo en particular o la ajá sí tu historia tu historia de aprendizaje con esta taza bueno es el café verdad también también la mía pero esta tacita particularmente me la regalaron unos alumnos que yo quiero mucho bueno alumnos que yo quiero mucho que no son colegas este que por cierto son una chulada de personas estos dos niños y y cuando yo veo esta taza este tengo esta esta respuesta no este que es diferente a lo mejor la prefiero por algo la utilizo más por algo o sea tiene tengo una interacción distinta a ti con esta taza entonces el control de estímulos tiene que ver con la capacidad que tú tienes también como terapeuta de restringir ciertos ciertos eventos en el ambiente que te permitan provocar ciertas conductas eliminar algunas o restringir otras conductas restringir la aparición de otras conductas por ejemplo si yo estoy luchando con con digamos me diagnosticaron una enfermedad y yo estoy luchando con apegarme a la dieta o al tratamiento farmacológico un ejemplo de control de estímulos puede ser pues tiramos primero toda la comida chatarra o sea en ese sentido ya no hay un evento como tan cercano no tenemos chocolates a la mano o eventos cercanos que nos produzcan ciertas respuestas ¿verdad? y al mismo tiempo los por ejemplo ponemos recordatorios de colores en todos lados alarmas y todo que te estén recordando que tienes que ejecutar cierta tarea o ejecutar cierto comportamiento este entonces el control de estímulos básicamente tiene que ver con adecuar el ambiente para propiciar los comportamientos que tú deseas o restringir el ambiente de tal manera que tú evites la aparición de ciertos comportamientos también importante en la modificación del comportamiento ahora en el caso de de los de las personas en la audiencia que vean esta esta grabación este video ahora sí que que les pudiera comentar con respecto a que pueden siempre tener otras formas alternativas de de actuar o de comportarse que no necesariamente tienen que ser siempre violentas ¿no? o sea un comportamiento alternativo o lograr una modificación de su comportamiento sí este puedes puedes darme un ejemplo de lo que preguntas para estar seguro de lo que voy a responder sí lo que pasa que hay algunos individuos algunas personas que pues ya como es algo recurrente actuar de forma violenta piensan que no se puede actuar de otra manera algo así como las las explicaciones que tiene este algunos programas por ejemplo que hablan acerca de de la violencia de este ciclo supuestamente que dicen que hay que igual pues es como una descripción un poco más topográfica en donde el individuo pues sigue repitiendo un ciclo de comportamientos violentos porque hay una acumulación de tensión después de ahí una explosión violenta y una reconciliación luna de miel todo esto y hay algunos individuos que ya tienen mucho tiempo comportándose de forma agresiva que dicen bueno yo no puedo cambiar o sea porque yo soy violento porque soy violenta y en este caso no sé que igual que ideas pueden ser útiles ahora sí que es para población en general para que ellos aprendan a que pueden comportarse de distintas maneras o tener diferentes comportamientos alternativos al comportamiento violento claro por supuesto que todos podemos cambiar es lo fascinante de esto por más que a lo mejor creas que estás como como completamente acostumbrado a cierto comportamiento por supuesto entre más tiempo más historia de reforzamiento tenga ese comportamiento es más complicado por supuesto pero la mayoría de los comportamientos no puedo decir que todos porque sería como anticientífico pues ser totalitario no decir el 100% de los comportamientos pues no siempre hay margen de error pero una de las estrategias que suele funcionar entre los programas de manejo de ira manejo del enojo primero lo primero que tenemos que hacer es entender de dónde viene la respuesta agresiva o violenta si estamos hablando de que la persona violenta es una persona que violenta y que es violenta porque estos comportamientos le son reforzados ahí está un poco más difícil porque creo que tendría que haber una participación de la familia completa en los que se les eduque a buscar alternativas para no seguir reforzando ese comportamiento y a la persona que genera violencia quizá a tener efectivamente como tú le decías respuestas alternativas a la violencia en vez de castigar qué puedo hacer en vez de castigar qué alternativas de comportamiento puedo tener que me generen un mayor beneficio en mi ambiente entonces eso lo veo un poco más difícil generar un repertorio conductor para estas personas es un poco más difícil pero es posible a lo mejor en vez de si yo me estoy enojando y quiero tener el control de la situación decirle que a lo mejor se retire un poco para que lo piense mejor para que respire no sé hay un montón de alternativas que podemos utilizar en cuanto a la persona que es agresiva híjole pues también es que tiene mucho que ver con el ambiente si te fijas porque si eres agresivo ¿por qué eres agresivo? ¿eres agresivo de gratis? no creo ¿eres agresivo por qué? puede ser porque si es porque te violentan híjole hay un trabajo ambiental que se tiene que hacer ahí también este niños por ejemplo que ya le pegan a la mamá que la mamá me dice es que me pega ya ¿no? y cuando analizamos hacemos un análisis funcional encontramos que la mamá se la pasa castigándolo entonces el niño a la primera ya se le lanza contra ella pues porque ya ejerció demasiado castigo pero en términos generales así si nos vamos al protocolo clásico el entrenamiento en manejo de ira tiene mucho que ver con ejercicios de relajación ejercicios de respiración y ejercicios de autoobservación que te permitan nubo identificar cuando viene la respuesta impulsiva es decir primero que aprendas a identificar cómo se siente el enojo ya me estoy enojando ¿cómo siento que me estoy enojando? estoy apretando los dientes me siento caliente de la cabeza estoy apretando las manos me estoy tensando mucho todo esto que logres identificarlo para después tomes una alternativa de respuesta que ya no nada más es soltar el guamazo o gritar sino por ejemplo podemos retirarnos del lugar podernos irnos a bañar con agua fría podemos salir a correr 3-4 vueltas en la cuadra podemos un montón de actividades que podemos hacer como para para cambiar mi respuesta pero definitivamente tiene también tiene mucho que ver el análisis funcional no podemos aplicar o dar una recomendación certera a no ser que que tengamos un análisis funcional correcto si quieres recomendaciones generales tendría que ser que aprendas técnicas de relajación que aprendas técnicas de de respiración y que cuando te sientas muy enchilado muy enojado aprendas a conocer cuándo vas a explotar y antes te retires y te des un buen baño de agua fría entonces es una recomendación como muy general que no aplica para todos pero pero pudiera ser sí sí en el sentido de que algunos de los que observan en el canal pues no son psicólogos y bueno los psicólogos el control de estímulos y todo esto pero los que no son ahí es donde está lo sí los que no se pueden apoyar de muchos recordatorios muchos muchos recordatorios de colores alarmas este que su comadre o su compadre o su mejor amigo les hable por teléfono y les recuerde oye este ese tipo de cosas pueden ser útiles y que se bajen a lo mejor de youtube algunas técnicas de de relajación de respiración y bueno si si tienen acceso a un buen este psicólogo conductual pues lo mejor sería ir con un psicólogo conductual que te ayudara con con ese manejo y entender por qué respondes de esta manera eso sería lo ideal excelente excelente claro que sí pues ahorita como ustedes se acaban de dar cuenta pues esto que acabamos de mencionar que nos acaba de compartir el doctorante Edwin Emed está muy muy completo y es muy interesante y además fascinante de toda esta cuestión del análisis del comportamiento ahora sí que hay algunas líneas de que pueden tomar en consideración algunos profesionales de la psicología que son parte de la audiencia la mayoría también están en el ámbito del análisis del comportamiento del análisis de la conducta y los que no lo son pues también algunas algunas ideas que igual no es muy importante que como nos nos comenta el doctorante Edwin pues asistan a consulta con un psicólogo bajo una línea conductual lo más certero posible y de esa manera puedan recibir el apoyo ya total pero algunas líneas en el sentido de que muchos también consideran que no pueden modificar su comportamiento porque pues ya tienen mucho tiempo comportándose así y de alguna manera este canal de divulgación pues puede favorecer o ayudar a aquellas personas que también consideran que no pueden cambiar para quitar todas esas barreras esas ideas pues doctor doctor pues vamos a darle muchas gracias por este tiempo por habernos compartido tanto y agradecerle aquí públicamente por todo lo que nos apoyó en el diplomado y que también este muy alegre también de que tenga la disposición de seguirme apoyando para seguir aprendiendo de usted y pues yo lo sigo acá en la red social le agradezco pues también que haya aceptado mi solicitud y al mismo tiempo también que haya aceptado esta excelente entrevista que yo creo que va a ser muy productiva para muchos compañeros y tanto personas también que no son psicólogos que al final también es una población importante y pues darle muchas gracias y no sé si nos quiera compartir algunos proyectos que tenga en puerta y pues ya y para ir finalizando y cerrando algunas cosas que que nos quiera decir para cerrar pues este primero agradecerte mucho te digo este tipo de plataformas me parecen fabulosas y muy importantes de verdad que bonita labor haces este de verdad espero que sigas creciendo mucho mucho más porque se necesitan personas como tú que que verdaderamente divulguen este tipo de de proyectos y divulguen de forma sistemática este tipo de tecnologías entonces haces un trabajo increíble muchísimas gracias por invitarme a tu plataforma y este también por supuesto te reitero mi apoyo para seguir trabajando para seguir colaborando para que para que te sigas apoyando conmigo este en lo que necesites de acuerdo en futuros proyectos pues ya estaremos este estaré de repente colaborando con retomando mis actividades de de profesor este con algunos alumnos y exalumnos con algunos círculos de estudio y ahí te puedes incluir tú conmigo este es una de las cosas que más me gusta hacer por otro lado bueno proyectos de trabajo no tengo muchos ahorita actualmente este estoy trabajando en un proyecto muy bonito que tiene que ver con el desarrollo de este nuevamente tecnología aplicada a la salud este en CISESE pero no me gustaría poder decir que tengo más proyectos ahorita pero no es todo eso no mi trabajo diario como terapeuta y también este mi trabajo en la tecnología cualquier duda pues estoy para servirte para apoyarte también cualquier duda que tengan este las personas que escuchan con gusto pueden contactarme este para que podamos platicar o para que pueda resolver algunas de sus dudas siempre son bienvenidos estudiantes interesados y deseosos de aprender me motivan mucho a seguir trabajando con ustedes y sería todo de mi parte gracias gracias por de verdad por todo el apoyo y y pues bueno yo sé que también muchas personas van a estar agradecidas con esta con este video con esta grabación y pues darle las gracias también por por todo lo que en su momento está haciendo a favor del análisis de la conducta no solamente a nivel país sino también a nivel internacional y yo sé que usted también va a estar colaborando y va a estar haciendo más más labores y más acciones para beneficio social y también de la comunidad y pues bueno un abrazo a todos y gracias por por seguirnos y por ver este este video en el próximo muchas gracias gracias